Música Me dicen enamorado pero de eso nada tengo sus Me dicen el negro, el negro pero con suerte Porque si mi cabrón cae abajo me le raco a la muerte Ay, ay, ay Música 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 Hay de caras y pueblo donde se rompen las bolas Si tu casa de sol y tu no tengas marido Cuando tu compro vestido cuando resuelve la voz Ay, ay Ay Música Música Ay, mamá por Dios Por lo que borra yo vengo Que me siga la tambor Que me entuque en el que no sé Que me estoy enseñando perdido Y con otro valorito más que me ha morido Música Música Ay, mamá por Dios Música